La Patrulla Perdida Gracias por invitar. Y muy bueno el programa de ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, la primera pregunta que a uno se le ocurre tiene que ver con por qué escribir de este tema hoy por hoy. Sí. Bueno, lo que sucede es que creo que hay muchos gritos por aquellos que fuimos sujetos históricos del proceso del 70, del proceso guerrillero, concretamente. Creo que con la democracia hubo cierta negociación implícita donde algunos temas quedaron varados al costo del camino. Yo creo que hoy, por ejemplo, no se puede mencionar mucho la palabra guerrilla o la palabra montoneros. Pasa algo parecido con el 55, con Perón o con el peronismo, ¿no? Son palabras un poco tabú. Yo tengo amigos, gorilas, que por ejemplo me hablan muy bien de Mujica. Y cuando yo le digo que Mujica era un guerrillero de Tupamaro, me dice, ah, bueno, pero es uruguayo. Es decir, hay un tema ahí con el tema de la lucha armada. Es un debate que todavía no se ha dado. ¿Por qué mi generación adoptó como lucha política, puede ser una lucha política, principal a la lucha armada? Eso no está dado. Ese debate no existe. No se ha dado. De alguna manera se ha rehuido o de alguna manera se ha omitido. Por acción o omisión, ¿no? Aún en los organismos de derechos humanos, digo, ¿eh? Por ejemplo, me pregunto en los organismos de derechos humanos qué organismo falta desde el punto de vista familiar, donde están las abuelas, las madres y los hijos, y no me saben decir, faltamos nosotros, los sobrevivientes. No hay un organismo que represente mi voz. Estamos subsumidos en todos los organismos. No estoy hablando mal de los organismos, obviamente. Esto es la tarea que han cumplido valiosísima. Estoy hablando de un rol nuestro, ¿no? También acá hay una autocrítica. Nosotros, yo durante años he intentado con muchos compañeros, intentar organizarnos, intentar hablar, y esto no fue posible. El libro es un poco esa idea, ¿no? Amor, deseo, revolución y muerte en los 70. Yo creo que nosotros fuimos la generación del deseo. Sí. Que tuvimos un gran amor por los otros, por el pueblo, al cual pertenecíamos. El 66% de los desaparecidos son trabajadores. Y yo creo que eso nos llevó a la revolución y el final trágico fue la muerte, ¿no? El holocausto generacional, como dicen en alguna parte del libro. ¿Cómo? Al hablar de tu nacimiento en 1950 fue el año de mayores nacimientos en Argentina, ¿no? El año del Libertador San Martín, ese año... El año económico, el peronismo, fue en el 49. Entonces, en el 49 todos marcharon, como dicen todos los zapas, y tuvieron hijos en el 50. El 50 fue la generación más numerosa del siglo XX en la Argentina. El año que Mártico nació en la Argentina. Exacto. Demográficamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es el tema de... Por eso el libro no es un libro nostálgico. Yo intento traer acá hoy las consecuencias que todavía no están saldadas, las heridas que todavía no están saldadas. Y no se trata de un tema de conciliación, ¿eh? Porque yo creo que conciliación no hay. Pero sí hay la necesidad de profundizar maduramente en ese tema. Yo en el libro, en la introducción, planteo que hubo un contexto que en los 60 a toda mi generación la llevó a esa lucha, a la lucha revolucionaria. Las únicas tres revoluciones armadas triunfantes, una en cada continente del Tercer Mundo, se dieron en el 50. Los franceses pierden el Dien Bien Pou con los vietnamitas, los vietnamitas los echan de Indochina. En el 54, en el 57 ganan los argelinos a los paracaidistas franceses, y en el 59, o sea, hacia África, y en América Latina, en el 59 entra en La Habana. Con la guerrilla, con los guerrilleros de Sierra Maestra, ¿no? Ese era el contexto en que mi generación deseó, esto es sumarle que Eche, el comandante importante de la Revolución Cubana, el argentino, y además, en el 66, la Revolución Argentina produce un golpe y obtura todas las expresiones políticas en la Argentina. Prohíbe los partidos, igual que en el 55, ¿no? Prohíbe los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de barras, las llaves de fomento, las cooperadoras, todos, digamos, todos tenían un milagro que los dirigía. La Noche de los Bastones Largos produce una peronización de la clase media, es importante. La clase media no acompañó en el 65 al peronismo, pero sí a partir del 69, a partir del Corobazo, que los sectores universitarios se peronizan, se nacionalizan. Es decir, hay todo un proceso ahí interesante, digamos, para analizar largo, ¿no? Pero, en síntesis, este es el contexto donde se arma este calo. Incluso yo planteo algo interesante, que a partir de una investigación, todas las juventudes políticas argentinas confluyen en la guerrilla. No eran solo peronistas, los guerrilleros. Había trotskistas, había compañeros que venían del PC, compañeros que venían del PCR, o sea, distintos desprendimientos de la izquierda. O sea, el proceso que me hicieron fue un proceso que abarcó al conjunto de la generación, de mi generación, que nació en el 50 o antes, ¿no? Pues yo tuve, yo soy la parte, la base, la parte de abajo de mi generación. Tenía compañeros de 10 años más o 15 años más, digo, Kelman y algunos otros compañeros, ¿no? Claro. O Cacho Arcade. Bueno, este es el tema, esto es lo que me interesa debatir, por eso hago muchas presentaciones, hay más de 10 presentaciones que he hecho incluso por Zoom en el interior, que hay mucho interés, incluso en la gente joven, ¿no? En ese sentido, Luis, se me ocurría preguntarte, arrancamos la nota preguntándote por qué la importancia, y vos lo decías, de escribir de estos temas, de las historias militantes de las compañeras y los compañeros que participaron de la lucha armada y del movimiento revolucionario en los 70, y digo, ¿qué sentido tiene esto ahora cuando uno ve que el negacionismo del terrorismo de Estado y cierto ataque sistemático desde la derecha aparece en las redes sociales, en algunos programas de televisión, digamos, es decir, ¿cómo nos convoca esto al debate a partir de herramientas como tu libro, por ejemplo, o la presencia o el testimonio de personas que fueran parte de eso? Bueno, me da un poco de gracia, no por la pregunta que es curiosa, sino porque desde el 83 para acá yo le vengo planteando a los compañeros que tenemos que instalar este tema, siempre me decían que no es el momento. Ahora yo digo, ¿cuándo es el momento? ¿Hay que pensar un momento para algo que es necesario? Bueno, si Fidel pensaba el momento con relación de fuerza a las probabilidades políticas, todavía estaría el gama de los 11 apóstoles en Miami, y Trotsky y Lenin estarían debatiendo en París y van, se toman el tren para hacer la revolución bolchevique. No hay momentos, hay voluntad política. Después hay circunstancias históricas para que se instale o no. Ese es otro problema. Podemos intentarlo o no. No, yo formo parte de una generación que éramos cinco cuando empezamos. Yo soy de la fundación de Montonero, en Capital, de la columna del negro Sabino Navarro. Un grupo que después se fusiona con el grupo de Abanderina, Ramo, Firmenich. Soy de ahí del comienzo, era muy pibe. Imaginate que en los 70 tenía 20. Pero nosotros éramos cinco cuando empezamos. Nunca nos planteamos que éramos pocos. Nunca nos planteamos que éramos pocos. No hay que plantearse eso. Si vos querés cambiar la realidad, no hay que plantearse eso. Hoy lo que pasa, que yo siempre digo, a nosotros nos hicieron mierda, perdón la palabra, ¿no? Pero nos hicieron bota por los aciertos y no por los errores a mi generación. No estuvo equivocada. El diagnóstico que mi generación hacía de este país, de la pobreza que iba a haber en este país. Hoy, en la realidad, con un 50% de pobres y el 50% del chico de menos de seis años de falta de nutrición, nos da la razón. Nos da la razón de lo que decíamos en los 70 si no hacíamos determinadas cosas. Por eso nosotros planteábamos el socialismo con la patria socialista. Por eso planteábamos un cambio. Podemos habernos equivocado en muchas cosas, pero no en el diagnóstico y no en entregar la vida y el compromiso de todos los compañeros que yo sí rescato de mi generación que intentaron ese cambio. Que esto, la derecha lo aproveche o no lo aproveche, eso lo van a hacer igual. Lo van a hacer, hagas o no hagas la derecha avanza igual. No, no, sí, yo no. Y nosotros tenemos la obligación de despertar conciencias y de instalar estos temas para que la historia no sirva. Exacto. Si no, la historia siempre está en el mismo lugar. Claro. Si nosotros no logramos debatir lo que hay que debatir y profundizar y recoger esa experiencia histórica, vamos a estar siempre en el mismo lugar. Estamos siempre en el mismo lugar. Es verdad, yo creo que estamos peor, ¿no? A pesar de algunos procesos populares del generismo y demás, yo creo que estamos peor. Es sencillo para acá, el capitalismo se transformó en el capitalismo financiero y la economía de mercado es lo que pensamos. Y ha avanzado la meritocracia, el individualismo y la autoexplotación, como dice el coreano, ¿no? El nombre indirigible. Luis Fus, tenemos que... Este 17 de octubre, ¿qué haces? Yo voy a la plaza, pero no hay contraposición con el movimiento obrero. Digo, por supuesto que hay manejos superestructurales y gran parte de la estructura sindical está coaptada por un proyecto que no es el peronismo. El peronismo es será revolucionario y no será nada. Si el peronismo lo queremos encorsertar y convertirlo en la socialdemocracia, sabemos cómo terminó la socialdemocracia en Europa. Nos gusta que estés con esos conceptos disputando, porque justamente si hay algo que está en disputa es la idea del peronismo más en este momento, ¿no? El movimiento obrero. Por supuesto que nosotros en los 70 decíamos que se va a acabar la burocracia sindical y no se acabó, digamos. Sí, habiendo compañeros que representan otro proyecto dentro del peronismo. Siempre ha habido esto en el peronismo. Un sector, después del 55 de la derrota de Perón, hubo siempre un sector que hizo integrarse al sistema y otro sector que fue revolucionario. Por eso el peronismo, después de 70 años, el único movimiento nacional, social y revolucionario que existe en el mundo, ¿eh? En el mundo. La izquierda lo tiene que entender. Esto ha costado mucho, por supuesto, en los últimos años, sobre todo con el que el peronismo ha avanzado mucho la comprensión de la izquierda respecto al peronismo, ¿no? Luis Fux. Pero hay que profundizar eso más. Exactamente. El peronismo sigue siendo el movimiento nacional, popular y revolucionario. Gracias por esta entrevista con Aligar, mi amor, al autor Luis Fux de Patrulla, Crónicas de la Patrulla Perdida, Amor, Deseo, Revolución y Muerte en los 70. De tres... El libro se vende en Tres Banderas Editores en Instagram. Perfecto. Tres Banderas Editores en Instagram. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.